Y hola a todos, aquí estamos en un nuevo gameplay en directo y esta vez el primer vídeo del canal de Watch Dogs 3, 2, 1, para quien no lo sepa es uno de los nuevos juegos que han sacado y esto es el primer gameplay del canal bueno, bueno, que ya empezamos primero con el nitro y todo pero ojo, culpa de ese coche, culpa de los otros que me están pegando aquí adelanto otra vez al segundo, no primero si me cuelo es que yo para conducir, yo creo que cuando sea mayor y vaya a intentar sacarme el carnet de conducir directamente me echarán de la autoescuela porque mirad, mirad, es que, es que, ¿cómo voy? ¿cómo voy? ¿cómo tengo el coche? bueno, tampoco es mi culpa, pero bueno, mira, este es el tonto de turno que intenta atajar y otra vez, me vuelvo a colar reaparezco de nuevo, en un punto y bueno, pues como el coche está nuevo pues vamos a ir mejor que los otros y ahora metemos nitro que son las lucecitas que salen debajo del coche ahora lo hemos perdido pero lo hemos vuelto a poner vale aquí ahora adelantamos a uno cuartos, sí, señores de los últimos vamos a pasar algo más ojalá las lucecitas que me estoy pegando aquí no son ni medio normales mira, vamos hasta el tercero no, cuarto tercero, cuarto oh my god a ver perfecto me choco otra vez y creo que ahora en un momento volveré a reaparecer aunque aunque no estoy no es lo esperado ahora os pensaréis que ya estamos casi al final y lo estamos pero no voy a quedar cuarto ¿por qué? ¿por qué tendría que quedar yo cuarto? aunque vamos tercero ahora mismo y no hemos desaparecido, ¿no? coche medio roto ahí el tonto que se choca lo adelantamos por sorpresa vamos a ir a por el primero tenemos aquí que ya estamos en la última recta final chocándonos contra todo metiendo nuestro nitro empleándonos a fondo en una de las últimas curvas pero como se ha dicho soy malo conduciendo no me adelantan bueno, no me adelantan es que yo he cagado primero estamos en la recta final el salto que podría decir si gano pero se me adelantó y no he podido ganar pero está muy bien, ¿eh? segundo y aquí los coches no son tan fáciles de controlar como en GTA que aún no subió ninguna carrera pero bueno ya sabéis dadle like compartid suscribíos que se agradece si no os ha gustado el vídeo no dejéis dislike poned un comentario si queréis pero por favor no dejéis dislike y un momento nos dan las clasificaciones que las queremos mirar que yo las voy a enseñar Adrián Pichón quedó segundo todos han entrado en el punto no creo bueno, gano 4.000 de dinero de experiencia y creo que ya está hasta la próxima extravuegro no hay un tema no hay un tema nada